Y ahora si chicos se viene la pelea, la pelea contra Poppy, Huggy Wuggy contra Poppy, madre mía, esto si no me lo esperaba, uy a ver quien gana Chicos bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy un nuevo juego para celular, estos que les encantan muchísimo Este se trata de Poppy Run 3D Playtime, como pueden ver aquí seremos Huggy Wuggy intentando pasar varios niveles Vamos a instalarlo chicos y vamos a ver que tal nos va en este juego, también estoy viendo que hay un montón de juegos de Poppy Playtime de Huggy Wuggy Si ustedes conocen alguno de estos que estamos viendo por aquí como este de Monster Lab, se ve bastante buena la miniatura Díganmelo aquí abajito en comentarios y lo subimos en un próximo video Bueno pues ya estamos dentro del juego, este es el nivel número 1 y vamos a ver que tenemos que hacer porque estoy viendo manos azules ahí A ver la agarro, oh, 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 si agarramos hamburguesas se hace gigantesco vean eso Y ahora para donde voy, a ver chicos a donde hemos llegado no entendí, que soy el impostor Hola chicos, es una pelea, es una batalla, no entiendo nada eh, no entiendo nada Este juego está muy loco, ahí está, Huggy Wuggy pesadilla, lo derroté, lo derroté, solo me queda uno Solo me queda enfrentar a uno, pero donde está, para acá le tengo que dar por la alberca A ver chicos, oh, ya vi el último Huggy Wuggy, ya vi el último Huggy Wuggy Nooo, perdí, me dio al final No puede ser, no me esperaba esto eh A ver, a lo mejor como agarré muchas, como se llaman, hamburguesas chicos, fui un poco más lento Ahora puedo volar, pero que es esto, hola, 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 hola ¿Vieron eso? Me hice, me hice fuerte, me hice fuerte Agarré músculos y toda la cosa, madre mía Este juego sí que está bastante, bastante loco chicos, se viene Huggy Wuggy Se da ahí una marometa extrema y pum, mandamos a volar pa' su casa Ahí, a ese mono gigantesco, hasta el 14.5 me parece chicos Y Huggy Wuggy musculoso, está festejando Wow chicos, estoy bastante impresionado con los primeros dos niveles Y estamos a punto de desbloquear un nuevo personaje también Así es que muy, muy bien, tengo 51 monedas Voy a aumentar mi capacidad de golpeo Y ahora chicos, vamos a ver Tengo que ir agarrando, creo que las manos, los hot dogs no Uy, 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 cuidado Las manos, los hot dogs no, porque necesitamos llegar siendo bastante, bastante fuertes Zanahorias, zanahorias nos dan músculos Uy no, esperen, llegué más flaquito Ay, no entendí A ver, vamos ahora chicos, a una nueva prueba Y esta prueba es la de los vidrios como en el juego del calamar Tengo que seleccionar derecha o izquierda A ver por cual nos vamos Uy, aquí se puso ¿Es este? ¿Este? ¿Este? Vamos ganando Vamos ganando chicos Se prendieron Que épico primer lugar Si, lo logramos Y tiramos a todos los kukibugi Bien Victoria ahora si para nosotros Vamos a continuar Nivel número 4 Ahora voy a agarrar donas A ver Voy a agarrar puras donas chicos A ver que es lo que sucede Voy a llegar Uy no, agarré una No puede ser Ahora agarré boxeo Y donas Uy chicos No, ¿a dónde me llevó? No me llevó a pelear Me llevó otra vez a otro reto Chicos Estamos de nuevo en el reto de los cuchillos Y va a estar complicado Ay, no quiero perder Uy, le gané Le gané No, no, no Otra vez perdí Soy bastante malo en este Y es que llegué gordito de nuevo Por comer tanta dona Y no soy rápido A ver Vamos al nivel número 5 Ahora agarraré patatas Patatas fritas No creo que sea buena idea Pero bueno Ulo 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 Como salta Ahora agarraré hamburguesas La llave Patatas para romper esto Y a volar Uy chicos 46 No, no, no Voy a llegar flaquito A ver A ver, a ver Hamburguesa Vamos de nuevo Al de los cuchillos Y me sale un comercial Del juego que ya habíamos subido Chicos De Huggy Wuggy Hombre Araña Creo que se llamaba Poppy Rope O algo así Está muy bueno este juego También, eh Sí Poppy Rope Game Vean Esta vez es el de los cuchillos Sí, rápido Rápido Toma eso Uy, cuidado Uy, cuidado Uy, cuidado Cuidado, cuidado Vuelo 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 No puedo No puedo No suelta Chicos, ¿qué está pasando? Perdió el Poppy Hombre Araña Ya, eh Perdió el Huggy Wuggy No, pero Yo no podía Atacar, eh Vamos al nivel Número 6 Ahora Y voy a ser Saludable Ay, no No funcionó Ser saludable Poppy El Huggy Wuggy Noob Chocó, chicos Chocó A ver Entonces son papas fritas Y que choque Después musculoso Y que se balancee Ok, ahora sí, chicos Ahora sí El Poppy Playtime Musculoso Con máxima fuerza Ay, no, 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 no ¿Funciona? Ok, funciona, funciona Ahora voy a agarrar Peras Peras, peras Y después las pesas Ok, chicos Estoy bastante confundido Con qué tengo que hacer Voy a agarrar las pesas Y a ver si puedo ir a pelear A ver si puedo ir a pelear Vamos por la siguiente batalla Venga, chicos Sí Ahí vamos Con todo a darle Y pum El golpe final Pa' su casa A ver si llega más de 14 Creo que no, chicos 15, 15 Sí Muy bien Lo ha logrado Lo ha logrado El Huggy Wuggy Musculoso A ver Podemos abrir un regalo Y creo que es hora De abrir Alguna sorpresa Vamos a ver un video Para poder abrirlo A ver Uy 2.586 monedas Eso es un montón Chicos Y estamos a punto De desbloquear Un nuevo skin Me voy a ir a la tienda Porque tenemos muchas monedas Y Oh Nos vale 200 Desbloquear a Kissy Missy 500 Huggy Wuggy Prisionero Madre mía También tenemos a Huggy Wuggy Santa A Huggy Wuggy No sé, chicos Este de qué es De la granja O algo así Por acá tenemos a Huggy Wuggy Superman Hay un montón Vean todos los que tenemos El Doctor El Capitán América También tenemos acá El Verde, chicos Al Altanos Chicos, están todos Del Karateka Huggy Wuggy Pesadilla Hombre Araña También Madre mía Tenemos un montonazo Pero yo primero que nada Voy a desbloquear A Kissy Missy Y después Al Prisionero Vamos a ver Qué tal nos va Con Kissy Missy, chicos Ahí vamos con todo Vamos a intentar volar A ver qué tal nos va Venga Vamos a agarrar Las manos Las manos Después hay unos cuantos Hot Dogs No 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 Kissy Missy No nos dio Nada de suerte Con los Hot Dogs No pudo volar Y se cayó Creo que mejor Tenemos que cambiar Por Huggy Wuggy Prisionero Ay, pero no lo compré Esperen Huggy Wuggy Prisionero Ya lo compré A ver si nos da suerte, chicos A ver si nos da suerte No hay que comer Hot Dogs Entonces Puras cosas saludables Ay, ay, ay Cuidado No No, pero había A ver No puede ser Qué complicado Había un vidrio Y choqué Porque estaba demasiado Flaquito No me lo creo, chicos Qué difícil Se está volviendo esto A ver Madre mía Primero hay un vidrio Entonces necesitamos Esto, la mano A ver ahora zanahoria Sí, 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 sí Lo estamos logrando, chicos Mega fuerza Mega fuerza Ahora sí Huggy Wuggy Prisionero Lo está logrando Vamos a ver Para dónde nos vamos Madre mía Se viene la pelea Creen que logremos ganar Huggy Wuggy Prisionero Ya tiene Uy, cuidado Sí Sí, sí, sí Huggy Wuggy Prisionero Tiene mucha experiencia En las peleas Y lo ha mandado Hasta el 15 Muy, muy bien Y ahí está El baile épico Claro que sí Madre mía Hemos completado Ya tres llaves Vamos a abrir Tres cofres A ver si desbloqueamos Un skin 60 monedas Este otro 46 Y el de arriba 66 Uy, chicos Ya estamos a nada A desbloquear El morado, eh A ver, chicos Nivel número 8 Y estoy viendo Una nueva comida Que no sé Que sea, la verdad Vamos a ver Qué tal nos va Vamos por aquí Vamos a agarrar La zanahoria Tenemos energía, chicos Uy, cuidado Aquí tenemos que ir Con mucho cuidado Porque se puede romper El vidrio Lo bueno que Íbamos bastante flaquitos Y estoy viendo Que también tenemos lava Se está poniendo Más complicado Para Huggy Wuggy Prisionero Como estamos volando Con unas alas Muy pequeñas Tenemos que ser livianitos Y no hay que comer Papas fritas Madre mía Lo estamos logrando Dormir O boxear 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 Y ahora sí, chicos Se viene la pelea La pelea Contra Poppy Huggy Wuggy Contra Poppy Madre mía Esto sí No me lo esperaba Uy, a ver quién gana A ver quién gana Estuvo reñido Pero el golpe final Se viene Y Poppy Sale volando No me lo creo Hasta el 16 Pobrecita muñeca Chicos Huggy Wuggy Prisionero No le importa Nada Y tenemos Una nueva victoria Uy, chicos Ya hemos desbloqueado Uno nuevo Sí, señor Vamos a usarlo Venga, chicos Ya lo tenemos Sí, señor Vamos a usarlo Uy, se viene complicado Cuidado Huggy Wuggy No, aquí Se va a romper Se va a romper Ah, no Vamos a nadar Vamos a nadar Pensé que era vidrio Ay, cuidado Casi pierdo, chicos Este es el nivel Número 9 El juego está bastante bueno Pero no No, 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 no No sé si voy a poder Chicos, chicos, chicos A ver, a ver, a ver Uy, lo estamos logrando Lo estamos logrando No me podía mover En el juego Se me trabo muchísimo ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hola, chicos Nos fuimos al lado izquierdo Creo que nunca habíamos ido Al lado izquierdo, eh A ver Ah, sí, sí, sí El lado izquierdo Es el de los vidrios Bueno, vamos a darle Y a ver Dónde se nos prende Oigan, chicos Siempre es lo mismo Este es el más fácil De todos de ganar Vean Ahí voy Siempre son los mismos vidrios Y aparte se me prenden verdes Entonces ahí no hay problema Ahí estamos ganando Y todos Pa' su casa Vámonos Ganamos Ganamos Pues ahora sí, chicos Vamos por el último nivel Que es de noche Es el nivel Número 10 Vamos a la tienda también Porque vamos a terminar A ver con cuál A ver con cuál puede ser Vamos a terminar Con Hogi Wogi normal Vamos a terminar Con Hogi Wogi normal Y a ver si lo logramos Veo un espejo Así es que creo que tenemos Que romperlo Siendo gorditos Después yo creo que sí Comemos algo Para ser más ligeros Después Este Pepinos 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 Después nos vamos Al 10 Perfecto Recuerden que ya papas fritas No Papas fritas No Porque tenemos que saltar Ok Aquí una pera Después papas fritas Porque tenemos que romper Y ahora sí Gigantes Porque vamos a pelear Chicos Así es como hemos terminado El nivel Número 10 Se puso complicado Y a ver si logramos ganar Golpe final Sí señor Hasta dónde sale volando El gigantón ese Hasta el 14 Y bueno chicos Pues hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Si les ha gustado este juego Para móviles Díganmelo aquí abajito En comentarios Recomiendenme sus juegos favoritos También para subirlos al canal Y bueno chicos No me enrollo más Ya saben que los quiero Un montón Que nos vemos muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy